Revolución del 20 de octubre de 1944 La revolución del 20 de octubre de 1944 fue una campaña cívica que culminó con manifestaciones de la población, en la cual exigían la renuncia del general Jorge Ubico. El 20 de junio fallece la maestra María Chinchilla, a lo que ciudadanos influyentes promovieron un alzamiento cívico-militar, mediante el cual se derrocó del poder a Jorge Ubico y al sucesor Juan Federico Ponce Baides de la Presidencia. El movimiento tiene su origen en las instalaciones de la Brigada Guardia de Honor, donde se encontraba de alta el Mayor Francisco Javier Arana, quien el 19 de octubre toma la Guardia de Honor y en dicha inclusión fallece el comandante general Francisco Corano. El plan consideraba tres objetivos. Tomar el Palacio Nacional, los castillos de San José de Buenavista y Fuerte de Matamoros. Esto se realizaría con las unidades militares de la Guardia de Honor. El 20 de octubre a la 1.30 de la mañana inician los movimientos para atacar el cuartel de Matamoros y de Buenavista. A las 3 de la mañana, de forma voluntaria, se presentan obreros y campesinos a la Guardia de Honor, a quienes se les equipó para que se unieran a las unidades militares para iniciar el ataque contra las que apoyaban a Ponce Baides. 16 horas duró el enfrentamiento, habiendo consolidado los objetivos y logrado la renuncia del general Ponce Baides. Construyéndose así, una junta revolucionaria provisional, la cual estaba integrada por el mayor Francisco Javier Arana, el ciudadano Jorge Toriello y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán. Con ello se dio paso a la elección del gobierno democráticamente elegido de Juan José Arevalo. La historia lo denominó Período 10 años de primavera o la Edad de Oro de Guatemala. Dentro de los logros más importantes de la Revolución del 44, podemos mencionar la creación del Código de Trabajo, la apertura de la educación nacional sin discriminación, la apertura de los sindicatos, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IJS, Derecho de voto a las mujeres, Derecho de voto a los analfabetos, Reformas al tema de la moneda, Se hicieron algunos pagos de la deuda externa que tenía Guatemala, Reformas a la educación, Mayor apoyo al deporte por medio de la creación de la ciudad olímpica. Cuando ocurrió la Revolución de 1944, la ciudad tenía un escaso desarrollo urbano que se reflejaba en una deficiente y diferenciada cobertura de servicios esenciales, así como pocas posibilidades de trabajo para la población, por la casi inexistente industrialización, excepto por una fábrica de cerveza, otra de cemento y algunas textiles y jaboneras. Las principales actividades económicas eran agrícolas y artesanales. Guatemala dependía en todo de la importación de artículos tanto suntuarios como necesarios. Chicos, después de haber visto el video de la Revolución de Octubre de 1944, nos pasamos a la página número 165 y vamos a ir subrayando los siguientes parrafitos, ¿ok? El primer parrafito que vamos a subrayar es donde dice la Revolución de Octubre de 1944 el título y donde dice también las autoridades al tratar de disolver las manifestaciones asesinaron a la maestra María Chinchilla, quien desde entonces es un símbolo de lucha, razón por la cual cada 25 de junio se celebra el Día del Maestro en Guatemala. Y abajito subrayamos el asesinato de la maestra Motivo, la protesta de más grande de la historia del país. Más de 100.000 personas iniciaron una huelga que duró una semana. Las firmas exigiendo la renuncia de Ubico se multiplicaron. Jorge Ubico se vio obligado a renunciar el 1 de julio de 1944. Tras la renuncia de Ubico asumió la presidencia de la República de Guatemala el general Federico Ponce Baides. Hasta ahí subrayamos. Y el último, las manifestaciones y protestas concluyeron el 20 de octubre de 1944 cuando el general Ponce Baides se retiró de la presidencia dando fin a 14 años de gobierno dictatorial. Ok, todo lo que acabamos de subrayar, todo, todito, todo, vamos a copiarlo en esta ficha donde dice la revolución de octubre de 1944. Si no les cabe aquí, pueden seguir en el cuaderno, no hay ningún problema. Ok, mis amores preciosos, así que a trabajar. Esta es tarea del día de hoy. Que pasen una muy bendecida tarde. Adiós, chicos.